¡Hola! Soy Lish. Nos dice que el capítulo 175 lleva por título Ultracarrera cruzando América del Sur Y dándonos una portada en la que aparecen Luna y Senku corriendo A ver, muchos dicen que no les gusta ese ship Y que la verdad no parece tan cano Pero miren que a Boichi la verdad es que yo digo que sí le gusta Porque para poner este tipo de escenas la verdad es que Yo diría que sí le tiene que gustar este ship Además de que sabemos que le gusta mucho dibujar a chicas Así que creo que es bastante lógico Y eso lo comento más que nada porque la escena en sí No tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el capítulo Claramente excepción de lo que dice Que es atravesar el cielo azul y correr hacia el sur Debido a que se refiere que tienen que escapar de Stanley Y tienen que apurarse para construir las motos y poder huir Pero bueno ahora sí comenzando con el episodio Vemos cómo es que una vez que ya obtuvieron la goma Kaseki y Krom están jugando con ella Básicamente están haciendo lo que algunos niños hacen Con las bolitas para adaptar el cabello Que las estiras Pero lamentablemente si una se suelta Duele muchísimo cuando se vuelve a juntar Y eso es justamente lo que le pasa a Krom Por estar jugando con Kaseki con la goma Pero aún así él parece muy emocionado debido a este nuevo descubrimiento Y es aquí en donde Kohaku hace una pregunta muy interesante Debido a que dice que es demasiado suave como para usarla en su trabajo O al menos es lo que a ella le parece Debido a que hasta ahora solamente han jugado con ella Y es aquí en donde vemos una escena de Kohaku La cual prácticamente está haciendo malabarismo sin ningún problema con las pelotitas de goma que crearon Y bueno justamente por esta pregunta comienza el tiempo de construcción En donde Senku le dice que le deja el trabajo pesado a Taiyu Y claramente va a empezar a explicarnos cómo es que van a crear las llantas Primero que nada se nos dice que le van a incorporar a la goma polvo de carbón y de sulfuro Y con esto queda de un tono negro Después de calentarla en la caldera Taiyu deberá utilizar su fuerza para estirarla y ablandarla Es entonces en donde la estamparán Y es así como adquiere más que nada la forma de una llanta En medio de toda esta explicación de cómo van a crear la llanta Hacen una pregunta a Seno debido a que él parece divertirse mucho con ellos Tanto que incluso ha comenzado a colaborar y a ayudarles con lo que están haciendo Pero él contesta que lo hace por su propia seguridad Ya que ellos, un equipo de jóvenes científicos, son libres de extinguirse si quieren con su ciencia de bajo nivel Aunque a pesar de decir todo esto Menciona que debido a que son liderados por Senku Él cree que no tendrá de qué preocuparse Claramente nos dan esta escena para demostrarnos que Seno ha empezado a cambiar Y que a pesar de mantener sus ideales y lo que él piensa Se da cuenta de la intención de Senku Y que a pesar de tener pocos recursos Él está haciendo todo lo que puede Y lo está haciendo sin duda muy bien Por lo cual como lo he dicho en anteriores reviews Pienso que se está empezando a evangelizar un poco Pero bueno ahora sí continúan con el proceso de la creación de las llantas Y terminan por conseguir los neumáticos Y ahora sí una vez que ya obtuvieron esto Kaseki empieza técnicamente a destruir el barco Debido a que hay muchas piezas ahí que les van a servir para crear las motocicletas Y debido al poco tiempo que tienen No pueden esperar para comenzar a construirlas una vez que lleguen a tierra Tienen que construirlas incluso si van navegando aún Además de que ellos no saben exactamente cuánto tiempo les podría quedar Debido a que usaron el lavomóvil como señuelo Y no saben con exactitud si Stanley ya lo alcanzó Y es ahí en donde nos muestran el camino Yo en la anterior review había comentado Que tal vez podrían haber enviado un barco Para seguir el otro punto O sea para seguir a los protagonistas Pero parece ser que no Y todos se fueron directamente al lavomóvil Ya que como sabemos Si ellos lograban cruzar el canal de Panamá Estarían en mucho peligro Y ya no podrían detener al reino de la ciencia Es por eso que una vez que ya están ahí Para saber con exactitud que el lavomóvil no tenía tripulantes Lo destruyen Y sí como habían mencionado Quien fuera a esta misión sería aniquilado rápidamente Debido a que actuaría como señuelo Y es justamente lo que sucede con el lavomóvil Así que sí estoy muy triste por ello Ya que Stanley sí se había dado cuenta Que en el lavomóvil no había tripulantes Y que era un señuelo Por lo cual no tendría que haberlo destruido Pero bueno supuestamente lo hizo para comprobarlo Y es así como nos despedimos definitivamente Del lavomóvil Nunca olvidaremos su participación Pero bueno ahora sí continuemos Una vez que se dan cuenta De que solamente era un señuelo Avanzan a toda prisa Para lograr alcanzar ahora sí al grupo de Senku Y pasando otra vez con ellos Llegan a Ecuador Exactamente al punto que la doctora Chelsea había indicado Así que sí las personas que viven en Ecuador Deben estar muy felices Porque Senku en este momento se encuentra ahí Por lo cual dejen en los comentarios Hashtag Senku bienvenido a Ecuador Y bueno una vez que llegan Se dan cuenta de que el lugar Es completamente un desierto Pero gracias a esto Será aún más fácil moverse con las motocicletas Pero sin ninguna demora Comienzan a destruir el barco Como lo estaban haciendo Solamente que esa vez Ya pueden destruirlo completamente Debido a que ya no lo necesitarán más Y la razón por la que están haciendo esto Es que van a usar la madera del barco Como combustible O para ser más exactos Utilizarán el gas Que produce la combustión de la madera Y es así como Senku nos revela Que construirán una moto líder Y otras cinco más pequeñas Exactamente Seis motos van a ser las que construyan Pero Chrome se preocupa mucho por ello Debido a que van a tener que construir Varios motores para ello Y no creen que tengan el suficiente tiempo Debido a que Stanley Podría alcanzarlos en cualquier momento Pero se da cuenta Que realmente no hay ningún problema Ya que justamente van a construir Seis motocicletas Debido a que el barco tenía seis motores Y más que nada Es la razón por la que solamente Serán seis motos Y mientras están alegres Debido a que podrán construir Las motocicletas Ukyo se da cuenta Que Stanley y su grupo Están a punto de alcanzarlos Es por eso que tienen que apurarse Para lograr construir lo que quieren Antes de que los alcance Es así como damos Un pequeño salto temporal Hasta que Stanley Ya se encuentra cerca de ellos Incluso vemos Como es que Ginro Se da cuenta De que ya los alcanzaron Y que muy posiblemente Van a morir Pero lamentablemente Para Stanley Una vez que llegan El grupo de Senku O sea el reino de la ciencia Ya tiene construidas Sus motocicletas Y salen disparados Tan pronto Como Stanley llega Por lo cual podemos decir Que si han logrado Escapar de él Primero que nada Quería dar un pequeño análisis De quienes van en las motocicletas Debido a que vemos Claramente tres motocicletas Y en estas van Tres personas Primero vemos la moto En donde van Senku, Chelsea y Gen Después otra En donde vemos A Ukyo, Suika y Kohaku Y atrás de ellas Podemos ver otra En la que van Ryusui, Senno y Hyoga Por último A pesar de que no se alcanza A ver completamente bien Vemos otra moto En donde van Kaseki, Taiyu Y probablemente Iría otra persona Que posiblemente Podría ser su casa Con esto hemos analizado Cuatro motocicletas Por lo cual nos quedarían Otras dos En las cuales Muy posiblemente Vaya Luna, Carlos y Max En una Y por otro lado Iría Franco y Sikrom En otra Aunque si la localización De su casa La verdad es que No sé muy bien En donde iría Por lo cual podría ser Que vaya con Franco y Sikrom O que directamente Vaya con Kaseki y Taiyu Como lo había dicho Pero bueno básicamente Ese sería el orden En donde van todos En las motocicletas Pero bueno ahora Vamos a teorizar un poco Sobre lo que está pasando Primero que nada Sabemos de las habilidades De Franco tirador De Stanley Por lo cual creo que De alguna forma Esto es bastante peligroso Claramente sabemos Que están saliendo Apenas ahora Porque están muy justos De tiempo Y precisamente Apenas si les dio tiempo De terminar Estas seis motocicletas Para salir huyendo Y es por eso que justamente Stanley los alcanza Pero debido a que están tan cerca Creo que es un peligro Ya que como comenté Por las habilidades de Stanley Podría bien matarlos En ese momento Por lo que analizando esto Creo que debido a que El barco detrás de ellos Se está destruyendo Lo están usando un poco Para tapar la visibilidad De Stanley Y que no puede observarlos Directamente Por un tiempo Además de que vemos Que en el terreno En donde están Parece que hay Pequeños montículos De tierra Los cuales posiblemente Puedan utilizar Para tapar otra vez La visibilidad de Stanley En lo que logran Alejarse de él Debido a que sabemos Que ellos no pueden ir Rápidamente por tierra Y es así como van a lograr Escapar de ellos Aunque claramente Stanley al saber La información De que ellos Tienen motocicletas Supongo que era un plan Para poder alcanzarlos Con mayor rapidez Pero bueno La verdad es que No se me ocurrieron Muchas teorías Respecto a este capítulo Aunque aún así Considero que fue muy genial Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho esta review No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de dejarme En los comentarios Qué pensan sobre este capítulo Y qué teorías Se les ocurrieron a ustedes Pero bueno Antes de despedirme Muchas gracias A todos los miembros del canal Por darnos tanto apoyo Y muchas gracias a Jaime Reyes Y ahora sí Ya sin nada más Por añadir Bye 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 bye